Bueno, diferencia con Windows, que la barra no está aquí, abajo está aquí arriba, hay una barra de escritorio, podéis elegir el idioma del teclado, el internet o no, el audio, la hora, la configuración, y aquí esto está a la izquierda, ¿vale? Aquí vienen los programas principales. Si instaláis algo, puede que salga aquí o puede que no. Si queréis buscar todos los programas, tenéis que ir aquí, ¿vale? Esto lo copió Windows después de que saliera el Linux. Ahora mismo tenéis muy, 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 muy poco, ¿vale? Antes de entrar, cosas más técnicas, pues, ¿se puede cambiar fondo? Pues sí. ¿Se puede meter uno en internet? Pues sí, tiene el Mozilla Firefox por defecto, me voy a bajar un fondito, ¿vale? Al principio, si sabes manejar el ordenador, esto es como los coches, si sabes manejar un coche, el otro te cuesta poco aprenderlo, vamos. Los mandos son similares, a lo menos hay cosillas que están en otro lado, aquí que aprendes dos o tres cosillas más, pero bueno. Spiderman. Wallpaper. A wallpaper es un fondo. ¿Wallpaper es un fondo? ¿Y si por lo menos de wallpaper 4K? Puede ser de alta calidad. Espérate, me busca. Obviamente salgo yo. Spiderman este pone. Bueno, podéis coger un fondo, lo podéis guardar. Lo tengo yo en inglés también. Yo es que no tengo problema para el inglés, entonces, fijaros, lo más importante para empezar, voy a poner fondo, es la estructura del disco duro, que no es para nada parecido al de Windows. Fijaros también, que aquí los botones donde están. ¿Vale? No, el menú no sale, sale la barra de título, para que salga el menú no tiene que ir de aquí, y los botones de cerrar, minimizar y maximizar, están aquí a la izquierda, ¿vale? La estructura de carpeta, que es lo primero que quiero ver, es totalmente distinta. Aquí no hay discos duros CDE, ¿vale? Aquí vais a entrar y vais a tener vuestra carpeta como de documentos de Windows, ¿vale? Y no vais a poder acceder al disco duro directamente, a CDE no existe, ¿ok? Vais a tener esta estructura y se acabó. Y ahí es donde tenéis que tocar, ¿ok? No creo que haya mucho problema, si yo me descargo un par de fotillos, guardar, vamos a ver, guardar imagen cómodo, si está en inglés tampoco es ningún problema, o sea, save, guardar. Bien. Minimizar, me meto aquí, yo os aconsejo que creéis las carpetas, dependiendo de lo que sea, no todo en el escritorio, si vais a crear algo, crearle un documento. Si son fotos, en imágenes, ¿vale? Yo me meto en imágenes, si le doy aquí no sale, si le doy el botón derecho, así sale, ¿vale? Podéis entrar desde aquí, abrir otra ventana, descarga, mira, hay una carpeta que se llama fondos de escritorio, ¿lo veis o no? Esto se ha creado automáticamente. Voy a meter las cuatro fotos aquí, por supuesto, el funcionamiento es igual, arrastrar, sortar, crea carpeta, me lo he arrastrado, ¿no? Me hace un caso tremendo. Ahora. Carpeta nueva. Ah, no, lo que está en inglés es navegador, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Spiderman es así. Renombrar, las cosas tienen nombres un poco distintos, pero no tan distintos. Quiere decir que es cuestión de buscar. Selecciona lo mismo, con control, si os acordáis, control, control y arrastrae. Esto no tiene nada. Control, control y arrastrae. ¿Vale? Si lo hubiera seleccionado mejor. ¿Qué programas trae por defecto? Navegador, tiene el LibreOffice, que es como el OpenOffice, que lo hemos visto, como el Word. ¿Vale? No, no es Amazon. Es actualizaciones. Ah, sí, esto si es Amazon. Eh, una hoja de cálculo, para hacer presentaciones, esto no, tampoco interesa mucho. ¿Eh? ¿Tiene, tiene programas para escuchar música? Mira, tiene aquí vídeo, reproductor de música Read&Box, vídeo, editor de texto, cliente de Honor Thunderbird, que lo tiene preinstalado. ¿Vale? Si queréis encontrarlo, lo tenéis que buscar aquí. Por ejemplo, correo. ¿Vale? Solo hay un programa de correo. Draw, para hacer dibujito. ¿Vale? A ver, ¿qué quiero ver más? El audio. Prueba el audio, a ver si funciona. El audio si funciona. Ensúfaló, si quieres. Ensúfaló. Que ensufe los altavoces. Pero digo que el verde lo ensúfaló. ¿Vale? Venga, ve dónde va eso. Esto, aquí. Ah, mira, tiene ahí uno. Mira, ve. ¿Puedo tomar esto? Eh. Aquí. Ahí, perfecto. Venga, vamos a probar. ¿Dónde nos metemos? En YouTube. En YouTube. En YouTube. ¿Cuál? Yo no he puesto ninguna. ¿Y una banda no lo has puesto? No. Yo no he puesto nada. No he puesto nada. ¿Cómo? Ah, que me he puesto a sirvar. ¿Puedo tomar? No, es que eso me lo ha puesto. La banda no lo ha puesto. Ahora me ha puesto. ¿Me lo ha hecho? ¿Me lo ha puesto? Te recomiendo que me lo ha puesto. ¿Cómo va? ¿Está encendido o no? ¿Los altavoces? Pues no, porque lo estoy escuchando yo. ¿Por qué? Porque... Tengo los cascos. A ver si se puede poner por aquí. ¿Vale? Fijaros que tiene dos. Tiene el altavoz, el micrófono. Voy a dar la configuración de sonido. Y voy a intentar mandar la salida. Amplificador de audio interno, no. Entrada. No sale. No, escucha por aquí no. ¿Cómo? Es que debería tener, cuando le da configuración de sonido, tiene que tener dos. Voy a probar por el Windows. A ver si el Windows lo controla. Dispositivo de reproducción. Pero que va, esto es... Ahora, dale voz. ¿Está topé? Bueno. Archivo, carpeta, internet, la estructura... Vamos a instalar algo. ¿Vale? A ver cómo se instala. Aquí tenéis software de Ubuntu. La instalación es distinta a la de Windows. En Windows, ¿qué solemos hacer? ¿Y qué hacemos? Ajá, aquí se puede. Pero aquí hay un centro de software de Ubuntu que es parecido a la Play Store, ¿no? Se llama. ¿Vale? Entonces yo, aquí podéis buscar los programas que queréis instalar y le dais y lo instaláis. Yo me gustaría que instalarais este, se llama Estelario. Por si estáis aburrido alguna noche, ve la estrella. Efecto de software de Ubuntu. ¿Qué lento va? Bueno, en de mientras, os explico la parte más importante. Los técnicos, de verdad, aprenden a usar la terminal. ¿Qué es la terminal? Pues como se usaba en los ordenadores antiguamente. Una terminal. Entonces yo uso la terminal. Y os voy a enseñar la primera línea de comando que la tenéis que copiar. Tal y como está aquí. apt guión get install Esto puede descargarse con su internet y instalarla. Open, este es el nombre del programa. OpenVM guión tools. Ahora lo pongo en grande, ¿vale? Tengo que estar como superusuario. ¿Qué quiere decir eso? Superusuario. Se llama root, R-O-O-T. Y es el que puede, es el administrador. Si no estás como administrador, no te deja. Entonces voy a intentar entrar como administrador poniendo sudo. Sudo, voy a poner sudo app get install open-vmtools. Y pongo la contraseña, ¿qué era? No sale. Operación inválida, installa. Ah, Dios, que lo he escrito mal. Vale, ahora sí puedo. Vamos a ver, os lo voy a poner en grande, ¿vale? Y esto es lo que quiero que hagáis. Ya está, ya os podéis poner, lo hacéis, lo instaláis. Y podéis jugar un poquito, intentar descargar vídeos, escuchar algo, a ver cómo va. Vamos a ver. Sudo. 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 Pues venga, ya os podéis meter, os metéis. Tenéis que hacer dos cosas. Haced un par de carpetas con fotos e instalad esto. Y me capturáis las carpetas ordenadas y la pantalla esta que os va a salir de la terminal, ¿vale? Mientras se está instalando. Esto ya se ha terminado de instalar, ¿ok? Gracias. 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 Gracias.